Si escribes en la barra Debes visitar chernita Baila que te la grada Si confuscan la visita Te quedan en una chulada Y verás cuando te aguitas Sus muchachas son hermosas Sus pintos encantadores Son unas bonitas cosas De aquel jardín de flores Son ideas maridiosas Cuando entrenan sus amores A esta piedra bendita La cuida el señor de Chalma La reviero a ti Chalmita Yo también te entrego mi alma A esta piedra bendita La cuida el señor de Chalma La reviero a ti Chalmita Yo también te entrego mi alma La cuida el señor de Chalmita ¿Qué es el señor de Chalmita? 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 No, 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 no. ¿Habría que estar con la familia? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Para que haya convivido a la familia y a la familia. Sí, para que haya gente. Órale. Bueno, no diríamos aquí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hasta ahora, United State hasta Canadá. Desde Japón, China, Tokio, Hong Kong. ¿Qué pasó, jefe? Ahorita nos vemos. Eso. Medio mochado, pero... Eso. No, mochado, no. Lo que hablamos es como el noventa y siete por ciento. Yo casi no sé mucho, pero pues dijera, gracias a mis abuelitos, a mi jefe, a ellos, pues sí. Ahora sí que... Aprendemos un poquito, sabemos un poquito. Venimos, dijera, venimos de donde viene la mata del nopal, del pulque, del maguey. ¿Cómo no vamos a aprender? No vamos a saber poquito. Pero creemos que en todo el valle del Mezquital, en todos lados, ya se habla como el 60 por ciento. Si. Si no es que un poquito menos. Orale. Si, jefe. Y ahorita los hijos, las nueras, los nietos, que ya no los hablan. No, ya casi no, es muy difícil. Es muy difícil. No, nunca... No, nunca... ...no hay... ...guarapla. Por eso... ...no hay... ...guarapla. ¿cómo dice? Están dos y amanecen tres para youtuber no lo tienes que estar en la calle no te preocupes un youtuber un youtuber un youtuber si te preocupes y te preocupes y te preocupes no tiene una maestra no tiene una maestra no tiene una maestra no tiene una computadora no tiene una computadora jajaja bueno maestro ya nada mas abres google y preguntas todo lo que quieres saber y parece que tu tienes un maestro en la computadora ahorita a los niños le dejan tarea y que tienen que investigar nada más buscan en Google vámonos, en volada no como antes al otro día puros dieces no, y que tu hijo ya es bien inteligente no, ahorita ni un niño no te hace una una, este una suma, una división, así a pulso y si lo haces hacer, no lo saben hacer no, pues no que día mis nietos me, este ya van en la secundaria y les dije que me hiciera unos números de, números de manos ajá que es eso? que dices, que es eso? cuáles? esto no nos enseña, si le digo en cuarto grado a mi me enseñaban no, si y las multiplicaciones a pulso, cabrón se va tenías que prender las tablas te dice el profe, tienes que prender las tablas del 3 del 4 para que salgas a recreo si no lo prendiste ni ni pienses que vas a salir al receso no, y deja antes eso si te eso si te daban tus cocazos pero chingón no no, si jajaja ahí viene el maestro no, mira, ahí el no aquí nomás, hubo un hijo de la chingón jajajaja pero bueno, es que eso también yo tuve la culpa hace hubo un dictado bien chingón y saque un 10 ajá y cuando, o sea, el que entregaba su trabajo se iba a su casa ajá yo saque mi 10 y por burlarse le doblan, digo, órale cabrón, para que prenda, mira un 10 tiré mi hoja, a ver que mi hoja le tiré así y supo, dice, para que tiró su hoja ese es de fulano, está nadie, es préstame al otro día voy llegando, está medio chiflando a ver, dice, pásale al pizarrón cabrón ahí voy, no, muy chingón ahí es 3 de todos cada pinche falla un pinche de esos membrillazos que daban ya no dolía, sino como que se doblecía nada más vamos a hacerse ahí, pero si, esto dice bogamáces apuntes y mi calificación a mí como si le estuviera no, está bueno ¿y usted de dónde es jefe? San Cristóbal pueblo vecino el carril del mexicano mexicano vecino del si, si allá en el gabacho conocí un cabrón que se llama Quirino adquirido su actividad por cierto, ahorita compré un pastor trabajé con él en una fábrica de muebles hace poquito que lo encontré el desgraciado, ya ni lo conocí allí le pusimos el como apodo el avestruz ¿por qué? estaba bien flaco o qué? ajá, bien grandotote el güey tiene un tiene un hermano es de San Juanico creo que sí, creo que fue mi compañero de la escuela creo, no sé si es el mismo ajá, sí, un tal Quirino sí, creo que sí sí, creo que sí ajá la verdad sí tiene un hermano que se llama Poli mía están trabajando en una fábrica de muebles en Giorgio no, 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 no no, 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 no no Gracias. 3 6 7 8 8 9 10 10 100 13 14 15 15 y 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 que tal amigo muy buenos días de dónde nos visitan de la cabecera municipal de los ochitlan de algo así que tal les parece la feria de aquí de chalmita es una un orgullo pertenecer al municipio porque es muy bonita la fiesta sobre todo la organización de la gente un mensaje un mensaje que quiera dirigirle a los paisanos que se encuentran en la unión americana gracias gracias por las aportaciones que hacen a la comunidad se ve reflejado el apoyo a todos los vecinos y siempre hemos dicho chalmita no hay dos gracias a todo el apoyo que ellos brindan y pues que Dios los bendiga allá donde ellos andan y muchas gracias jefe cuál es su nombre jefe Tolentino Sierra igual ustedes de los ochitlan pues bienvenido aquí a esta gran fiesta yo igual digo fui a grabar la feria de los ochitlan el amigo Toño nos invitó y pues créeme que de las fiestas que hemos ido a grabar de la parte de Sierra que es Sierra que pertenece al municipio de los ochitlan yo digo que chalmita es una de las mejores fiestas llevamos cuatro años y le agradecemos mucho a todos los paisanos que se encuentran en la unión americana que pues ahora sí que por su aportación y pues sí se pone bien padre la verdad que sí y pues un mensaje que usted le quiera dirigir a los ahora sí que a los paisanos que están allá en en el gabacho que hacen posible toda esta fiesta y gracias a ellos también aquí con los paisanos de chalmita pues se hace se hace grande en la la feria y gracias por su aportación y es todo lo que pueden hacer pues muchas gracias y disfruten de esta fiesta y al ratito al al jaripeo a las carreras de caballo y a la procesión y al bailongo nos vemos hasta amanecer eso gracias bien cual es su nombre jefecita esta bien feo el nombre no hay nombre feo no hay nombre feo eulalia mucho gusto eulalia este tiene familiares en la unión americana no bueno amigos ah pues mandenle saludos a esos amigos que tal si ve el video y le manda unos dólares verdad si 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 le mando muchos saludos a si le mande saludos a este a todos los de esta capa mis conocidos y sus hijos y todos y la familia oliver norma este gande hector todos ellos sus hermanos todos los quiero mucho y también este el este nancy nancy y este y el cebo y todos la señora eva mi prima quiero mucho y doña su mamá doña chabelita que estén bien y todos a ver cuando muy buenos días buenos días cual es tu nombre chica diana diana mucho gusto diana como te la estas pasando hoy muy bien muy bien aquí preparandonos para el jaripeo ah si si orale que tal el baile anoche muy bueno muy bueno y al ratito este listo igual para listo para otra vez el baile algo que le quieras decir a toda esa hermosa gente que está en la unión americana que hacen posible esta feria chalmitas 2023 pues que muchas gracias por todo el apoyo para que bueno cada año se pueda continuar haciendo esta fiesta y pues lamentablemente no pueden estar con nosotros pero pues les llevamos un poquito a través de esta de este video y que en esta su fiesta chalmitas 2023 y bueno aprovechando quiero mandar saludos a mis tíos que están en atlanta georgia mi tío este oscar mi tío mario a mi papá jose antonio gómez y pues que muchas gracias igual por todo el apoyo que nos dan y pues quisiéramos que estuvieran aquí pero pues les mando muchos saludos a y y y y y y y y Pueblo vecino, ¿en qué barrio? Yo de Dios Padre, Padre del Andor Yo soy del Cardonal Todos somos del Cardonal ¿O sí? Y hasta acá se vienen a hacer la barroja No, mi chiquita, es nuestro director, el señor Cada año nos invitan a venir a... ¿Y qué tal le parece la fiesta, don? Está bueno Está muy buena esta ¿Cada año viene? Sí, es una fiesta de mucha tradición Muy bonita, ¿verdad? De muchos años atrás Yo que mejor tengo como 50 años que desde Chamaco venía yo a ver esta fiesta Pero no había carretera esos años ¿No? Sí, la gente se ha pasado a caballo ¿A poco? Sí O sea, no estaba en los caminos como ahorita No, no, no ¿A poco? Puras vereditas Puros caminos pequeñitos Ajá, sí, pura gente Y caminos ¡Qué lindo! De brazos ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Dónde? ¿Con quién tenemos el gusto? Está bien caliente Este... Este... A sus órdenes venidnos El señor se llama Apolinar Nelia Ramírez De la Comunidad de Santa Quereza Tampoco ¿Tampoco? ¿A poco? 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 ¿Desde qué edad están empezando a hacer la barbacoa? Desde ya empezamos a matar ¿Desde ayer mataron? ¿Cuántos borregos son los? Tres Tres Tres, no son los pollitos de ahí en la cocina Para que amarre Para que amarre Además le invitamos a la hora de la destapada que venga a calificar ¿A qué hora más o menos va a ser? Yo pienso que tiene la tabecita como la de ahí ¿Seis? ¿Si? 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 Ah si claro Ya que lleguemos de la carrera de caballos Que vamos a estar allá ¿Si? Ah si Aquí vamos a andar Ya vamos a venir a grabar la destapada de Ah ya dijo Aquí vamos a andar Aquí vamos a andar Hasta rojos de buzo mira Me comentan que Que al igual casi La mayoría de casas aquí hacen algo para comer o barro algo así Lo mismo, lo mismo ¿Si? Es un costumbre que tiene la gente Para recibir a las personas que nos visitan Claro Y que vienen a celebrar la fiesta con ustedes Como pueden ver amigos Este El señor nos indica Bueno nos comenta que En si no es como tal una promesa Sino que es algo tradicional De Para darles de comer a las personas que nos visitan de lejos Para venir a pues igual a disfrutar lo que es la fiesta De aquí de Chalmita De Chalmita Y pues ahora sí que pues ya al ratito les estaremos mostrando como van a destapar la Lo que es la barbacoa Porque como pueden ver igual van a poner este Pollos Se envuelven y este Bueno con más Ingredientes ahí se prepara y ya este Se preparan las criadillas O sea se le llama tacos Las criadillas A poco Igual vienen con el chile o no van así Preparados de otra manera Preparados de otra manera Ahí no lleva chile no más este ¿Qué es lo que lleva? O sea Ajo, cebolla, tomate, este Orégano Sal Las especies es la que amarra ¿no? Sí, 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 el que le da sabor El que le da un buen sabor Ok Ok Pues muchísimas gracias Los dejamos a este Pues que hagan lo que están haciendo Y este Ya al ratito les estaremos grabando cuando la destapen Ya al ratito les andaremos grabando cuando la destapen ¿no? Para venir a probar los huevos Los huevos Huevos Para venir a probar los huevos Porque yo nunca los he probado La verdad Desconozco Por eso se me hizo raro ¿Qué es eso? Pero sí Muchísimas gracias De manzanas De hecho huele muy rico ¿eh? Sí, sé manzanas Qué rico Mira un pancito de aquí nomás Sí Ay ¿Usted lo hace? No Hicimos unas sopitas allí con una hermana Que ella sí hace pan Yo no sé ¿Usted sabe? Ay qué linda Gracias ¿Y en qué hacen el pan? En hornos especiales En hornos de estos que les he hecho una leña ¿A poco? De esos así redonditos Sí, ahí está uno abajo Ahí es de mi prima En hornito Ahí es donde meten el pan Ahí metemos el pan Pero con ella Pero yo no me entreviste señorita No, no, no No se va a enfocar a mí Por eso en la cancha les cuento ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene que no vea a su primo? No tiene mucho, veintitantos años ¿A poco? ¿Y por qué se fue? Para cumplir el sueño americano como todos Uy yo creo ¿Sí? Sí Y falleció su mamá Y ya no vino A poco No, 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 no No, 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 no un año, ya se fue casi de tres años, se fue de tres años, entonces aquí aprendió a hablar español, y ahora saben los dos idiomas, sí, es el que más habla español, se aprendió aquí a hablar español y ya se fue, y pues ya ya entró a la escuela, y pues ya fue de inglés, y los otros pues hablan muy poquito español, muy poquito español, pero pues ya nos da gusto que por lo menos nos ven, los vemos, sí, sí, es lo bueno que nos puede ver, que a pesar de tanto tiempo usted pueda estar con ellos, y disfrutar a sus nietos también, disfrutar, sí, sí, ellos son felices cuando nosotros estamos allá, sí, que ya más felices con sus abuelitas, sí, sí, les da gusto que lleguemos, y ahí están, y ¿cuándo acabas a venir conmigo abuelita, y cuándo te vas a venir, y cuándo van a estar acá, porque están en diferentes estados, no, no están juntos, no, ok, ya están en diferentes estados, y no, no están juntos, entonces pues también nos tenemos que tardar un tiempocito para estar con, un rato con todos, sí, eso es, ¿con quién tengo el gusto? Con Virginia Avalos, con Virginia, sí, mi esposo es Gutiérrez, y ya este, somos Gutiérrez Avalos. Gutiérrez Avalos, sí, pues muchísimo gusto. Gutiérrez Avalos, sí, gracias por venir, y este, pues sí. Algunas palabras que les gusta decir a sus hijos. Ay, Dios, pues sí, que los quiero mucho, y que, pues, quisiera yo estar con ellos ya, pero, pues esperemos que muy pronto podamos estar con ellos, y este, que se cuiden, que tal vez algún día pudieran venir, que no perdamos las esperanzas. Disfrutar la fiesta de aquí. Sí, disfrutar la fiesta de aquí, sí, sí. Imagínense cuándo se salga. Dicen que mientras salga vida y esperanza. Sí. Sí. Y ustedes están haciendo algo de comer igual, barbacoa, sí. ¿Qué están haciendo, barbacoa? Barbacoa, sí. ¿Están en proceso de...? No, ya está, este, ya está todo listo. Ya está enterrado, ya nada más de sacarlo. Al ratito. Al ratito, ajá, sí. Ok. ¿Cuántos borrigos echaron? Listo, dos. ¿Dos? Sí. Sí, sí. La familia para la... Sí, es una tradición que tiene uno de dar de comer y, pues, lo tiene uno que hacer. Sí. Sí, porque, pues, las visitas llegan y tienen que tener, tener algo para atenderlos, ajá, sí. ¿Y qué opina de su fiesta de Chalmita hoy? Oh, pues, muy bonita, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir yo? Sí. Que está bonita, porque si no lo digo yo, sí. Está muy bonita. Sí, sí, está, este, se pone, se pone bonito el ambiente, la gente, y todos estamos contentos porque, pues, nos visitan la familia, los amigos, las amistades y todo. Nos da gusto que en estos días estén con nosotros, sí. Y gente de varias partes. De varias partes, sí. De varias partes están con nosotros. Sí, sí, pues, les mando muchos saludos, hijos. Los quiero mucho y cuídense. A todos los nietos, un beso, un abrazo a todos bien fuerte. Los amo, mijo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Buenas a todos. A todos. Que todos estén bien. Sí. A todos. Pronto, primeramente Dios, ahí andará con ellos. Sí, primero a Dios, pronto estaremos con ellos, sí. Sí, y muchas felicidades a mis niñas que cumplieron años. Las quiero mucho y este, y ya saben, todo lo que les deseo, lo mejor de la vida y que estén bien hoy y siempre. Así será. Siempre, sí. Primero a Dios, todos estén bien. Pues, muchísimas gracias. Sí, saludos a todos, hijos. Pues, muchísimas gracias. Sí, está bien. Y, pues, no estén nerviosas, no pasa nada. No pasa nada. Sí, pues, muchísimas gracias, les deseamos un buen día y, pues, ahora sí que, si tenemos chancita recto, pasamos a ver cómo destapan su barbaco. Más o menos, ¿cómo a qué horas? Como a las tres, yo creo. Como a las tres. Ajá, entonces, no. Pero van a estar allá arriba. Sí, allá arriba. Allá arriba. No, no se preocupa. Bueno. Sí, aquí vamos. Pues, tenga un hermoso día, querida. Gracias. Muchísimas gracias. Ajá, sí, que estén bien. Cuídese mucho. Gracias. ¿Cómo tenemos el gusto? Marina. Con la señora Marina, este... ¿Qué le...? Unas palabras que le guste decir a sus hijos, oye, Marina. Oh, sí, a mis hijos que estén bien. Cándido, Ángel, Vice, Sabino, Norma. Sabino está aquí, pero los saludo. Y mis nueras, este... Marta, Silvia. Angélica, Irma. Y todos los nietos que tengo, que estén bien. Todos los nietos. Ya, que estén bien. Y por los que están allá, también, de que, pues, su cooperación que cada año ayudan. Y pues, yo creo, ellos se dan cuenta que les multiplica su dinero, porque el señor es muy milagroso, el señor Becham. Es lo que ha platicado, que es muy milagroso, ¿verdad? Sí, yo pienso que todos los que cooperan, si lo dan con voluntad, será multiplicado lo que dan. Y, este, y espero que sigan apoyando, ayudando para que se hagan estos eventos que se hacen. A esta fiesta bonita que se hace de nosotros. ¿Qué opinan de sus fiestas, muchachita? Pues bien. Sí, porque antes no es como hoy que todo bien. Antes, las fiestas eran muy simples, pero hoy, gracias a los que están allá, que apoyan y que Dios... Sí, y que hiciera la fiesta y, pues, que Diosito los bendiga y que, como les digo, que sigan apoyando con mucha fe y para que todos tengan su trabajo, les multipliquen su dinero y que, de salud, que siempre estén bien. Todos los que nos ayudan de aquí, de todos lados, nos ayudan. Sí, sí. Un montón, mamá. Sí, sí, ya, ya, pues esto. ¿Ustedes también pusieron el barbacoa? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos hombres se puso? Tres. ¿Tres? Sí. ¿A qué edad va a hacer los casos? Como las cinco, cinco. Sí, como de seis. Vamos a andar ahí arriba, nos marcaron la de caballos. Ya cuando acaben ahí. Ya cuando acabemos, a ver si le cantamos a la familia, aquí le empezamos a grabar un ratito, ¿me parece? Sí. Sí, está bien. Pues que tengan un buen gusto. Sí, sí, yo me acuerdo mucho de ustedes, mis hijos quisieron que estén. Como les digo, algún día, algún día que tengan mucha fe, algún día van a venir. Sí. Así sea, primeramente Dios aquí, los va a tener otra vez. Sí, verdad. Tengo más de veinte ya. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. ¿Cuántos nietos por hijo? Tres, unos cuatro. ¿A poco? Sí. Ya tengo muchos nietos ya. Nietas, nietos. Qué bonito. Imagínense que tuvieran todos sus nietos. Sí, ¿verdad? ¡Hombre, mi papá! Sí. No más tengo tres nietos aquí, pero ya. Ya con ellos convivo entre los días que nos quedan. ¿Verdad? Sí. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes también, que gracias a ustedes. Nos miran y miran su fiesta. Se les antoja, pero pues, aunque quisieran venir, no. No se puede. Pero como les digo, mis hijos, algún día pídanle a Dios y algún día van a andar aquí. Primero Dios, sí. Así es, primeramente. Sí, primeramente Dios. Pues muchísimas gracias y pues, despídense de ustedes. Sí, sí, bye, mis hijos, que estén bien, que Diosito me los cuide, me los bendiga. Ahora y siempre. Buenos días, nos encontramos aquí con la familia Ortega. ¿Con quién tengo gusto? Jovito Ortega, vale. Con Jovito. Ahora sí que andamos con don Jovito Ortega. Algunas palabritas que nos guste decir para sus hijos. ¿Quién más saludos? Saludos, que estén bien. Pues, quisiera que estén aquí, pero no se puede. No se puede. ¿Para qué se fueron más? Saludos a todos ellos, para todos mis amigos. Tengo muchos amigos allá. ¿A poco? Sí. Dóndele unos saludos. Sí. Especialmente para mis hijos. Saludos para mis hijos, especialmente. Y especialmente para toda la familia Ramírez, que son mis amigos. Son sus amigos. Siento que son verdaderos. Esos, los amigos verdaderos siempre hay que traernos ahí, del corazón. Pues sí, es lo que tengo yo. Eso es bueno. Pues, ojalá y algún día puedan estar con nosotros. ¿Hasta será primeramente Dios? Sí, porque nos hace falta. Sí. Bendito sea Dios, tengo amigos donde quiera. Eso es bueno. Don habla muy bien de usted también. En todas las comunidades. Y por eso pido bendiciones para mis hijos, para todos mis amigos. Muchas bendiciones. Que Dios nos quede mucho. Sí. De verdad. Pero que me los cuide. Porque yo quiero mucho a Diosito en esta Madre Virgen de Guadalupe. Sí. De todo corazón, lo digo. Bendiciones para todos. Y para todo México entero. Sí, gracias. Y para Estados Unidos también. También para allá llegan los alumnos. También para allá llegan. Yo sé que sí. Porque yo la fe que tengo no tiene ni fronteras. Yo sé que no tiene ni fronteras. Así debe de ser la fe. Sí, la fe mueve montañas. Así es. Los cerros acuden. Sí. Sí. Pues muéstrele a sus hijos. Lo que... Pues este... No más que lo vean, pero... No más que lo vean. A la tarde. Porque ni lo van a probar, pero que lo vean. Sí, pero está el tapado. ¿Cuántos borregos echaban? Dos. ¿Dos? No, dos. No, dos echamos. Para los amigos que gusten acompañarlos. Al ratito. Ese es un horno. ¿Usted lo hizo? Sí, yo lo hice. ¿A poco le quedó el horno? De pan. ¿Hace pan? ¿Sí? ¿Qué tal? Pues sí. ¿Diez de diez? No hace mi esposa. Ah, ¿lo hace su esposa? No hace mi esposa. Oh, qué bueno. Mi esposa hace el pan. Yo lo llevo a vender. Lo voy a tener a veces. Oh, ¿va a vender el pan? Sí. Ay, qué bueno. Pan de pulque de manteca. ¿A poco? Dicen que el pan de pulque está muy bueno. Ah, sí. Ahí sí tiene uno. ¿Me regala uno? Sí. Me dicen que sabe muy rico. Sí, ahorita sí. Sí. Qué lindo, gracias. Me gusta la prueba. Claro. Le digo que cuando se da una cosa de todo, pues son. Sí, como debe de ser. De dientes para afuera mejor no ver nada. Exacto, mejor así. Sí. Disculpe lo que dijo, pero yo... Es lo que pienso. Así debe de ser uno directo, ¿no? Exacto. Exacto, sí. Pero me gusta ser sincero. Sí, ante todo la sinceridad. Ante todo la... La sinceridad, la honestidad y la humildad. Ser humilde. Exacto. Ser humilde es mucho. Y llegas grande. Hasta arriba. Exacto. Tengo... Tengo un... Tengo un... Tengo un don para curar unos enfermos. ¿A poco? Muy bendecido, entonces. Sé que tengo un don porque me dijo un cura, que era un don que tenía yo. Le practiqué lo que curaba unos enfermos por ahí. He salido a las casas a curar. Voy a curar don Tirso. ¿De qué enfermedades? Si le es mucho... Mucha indiscrecio. Hay muchas, hay muchas, pero sí se curan. Hasta una señora que tenía cáncer se leyó. ¿A poco? Con cal de piedra. Una pedita de acecha de morar. Se supone serenar. Y se toma una cuchara en ayunas. Veinte días. ¿Con eso? Acuérdese. Gráveselo. No falta poner algún amigo que tenga cáncer. Y si hay medicina. Yo fui a radiar medicina cardonal. A la radio. Fui porque supe que un amigo se metió un balazo porque no podía orinar. ¿En serio? Digo, ¿qué me cuesta nomás el pasaje? Fui a radiar medicina porque me dolió mucho. Sí. Y me duele mucho cuando veo enfermo. Se siente feo. Sí. Soy humilde con toda la gente. No sé si todos me aprecian porque no soy monedita de Dios. Nadie es monedita de Dios. Nadie. Nadie es perfecto. No me está bien. Pero me gusta la amistad. Todo México entero. De veras. Como debe de ser. Pero no tengo más palabras, hijo. Cuídense. Mándale. Que Dios nos bendiga. Todos allá. Como le pedí a mi Dios ahorita. Yo sé que Dios me está escuchando. Así es. Es todo. Muchísimas gracias. Y adiós. Cuídense. Pues muchísimas gracias, don. ¿Usted? ¿Sí? Saludos a Ohio. A mis carnales en Ohio, Michigan. Primos, sobrinos. Aquí venimos a la fiesta de Chalmita. Y gracias por recibirnos aquí. En nuestra casa. ¿Qué opina de la fiesta de Chalmita? Pues todo bien. Al cien, todo al cien. Bien recibidos. Bien recibidos, bien atendidos. Bueno, estamos aquí con el tío. ¿Sí? Sí, es muy amable. Y gracias a Dios te venimos. Sí. Sí. De hecho, toda la gente aquí es muy amable. Muy sencilla. Sí. Sencilla. Venimos de tente, de comida allá. Sí, gracias a Diosito. Tenemos la fortuna de llegar a un lugar así. Sí, gracias a Dios. Es un pueblo muy... Es mi primera vez y siempre lo voy a recordar. Sí. Pues venir, más que recordar. Sí. Y seguir la experiencia. Pues sí. Y seguir la experiencia, exacto. Sí, porque ahorita estamos aquí, al rato vamos por allá y así. Sí, te vemos de iguales. ¿Cuál es el depurque? ¿Este depurque? ¿Cuál es el depurque? ¡A Coco! Te gustó. Gracias a todos. Ahí se están echando un buen pulquito. Me gusta pulquito. Salud hasta allá, dice. Gracias. Pues miren amigos, aquí... Don... ¿Cómo perdón? Don Hobbit. Don Hobbit me regaló unos panecitos de pulque y unos tamarinos para que los siembren en mi casa. ¿Cómo ven? Miren. Al ratito... Bueno, cuando llegue a mi casa a sembrar las semillas para que crezca mi árbol bien. Rándole. Yo sé que si lo siembra va a correglar. Primero en una plantita porque hasta que tenga mi casa yo creo que lo voy a sacar porque ni dónde. No. Una plantita. En lo que crece, ¿no? Sí. Yo digo... ¿Sabe cuánto vale la libra allá en el municipio? ¿Cuánto? ¿Ocho dólares? ¿La libra? ¿De esta morir? ¿De esta morir? ¿A poco? ¿Le dijeron si sí? Ocho dólares. ¿La chica está parada? Sí. ¿Está bien? El kilo como... ¿Está caro, no? ¿Está caro? ¿Está caro? ¿Está caro? Pero si amelo. ¿Sí? Para que tenga para vender. ¿Sí? Bueno, pues gracias. Qué lindo. Y pues vamos a probar aquí el... El pan de... Que nos regaló de pulque. Está rico. ¿Está rico? ¿Cómo el pan? Está muy rico. Adiós. Buenos días. Sí. Tenemos langsamitas también para las personas descansaladas,odyitas. ¿Qué precio tiene el precio interesante? Hay todas las semientes de avena, de pichos, avena, de marquilla, linaza. Buenas noches. 25 pesos. Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Qué tal de venta, mi buen? ¿Qué tal, mi buen, más o menos? ¿Qué tal, mi buen, más o menos? ¿Aquí está poquito más? ¿Ah, sí? Sí, por aquí está de venta. Arale, cada año viene aquí a la feria. Sí, gracias, aquí venimos a Chalmita, cada año y protestamos. Arale, qué bueno, amigo. ¿Cuántos le damos? Sí, por ahí. ¿Cuántos le damos? Sí, gracias, sí, gracias. ¿Cuántos le damos? Voy a agarrar uno de estos, mira. Ya me dice cuánto va a ser. Uno de estos me dice cuánto va a ser. Ah, no. Me debe como 500 pesos más o menos. Sí, órale, ahorita le pago. Un mensaje para, ahora sí, que a los amigos que están en la Unión Americana, que hacen posible este gran evento, como es la feria. Pues que están bien, de parte del dulcero y de aquí de Mesislán. Yo soy de Mesislán. Que se encuentren bien y que ustedes estén trabajando bien. Que Dios los cuide. ¿Ah, sí? Muchas gracias, señor. Gracias, amigo. No, no, gracias. No, no, y corre a mis jequitos. Gracias, señor. No, no, y corre a mis jequitos. ¿Aquí se pone más? tenemos de limón, de galleta, de chicle, de fresa, de mango, vainilla ¿de qué le damos? hola, qué tal mi buen amigo, ¿cómo estás? buenas tardes, bienvenidos aquí en Chalmita, Xochitlán, Hidalgo ¿cómo se la está pasando? desde aquí a todo dar ¿qué tal de venta, amigo? más o menos, ahorita con el frío, el aire ¿qué tal le fue en la cabalgada? perdón, el jaripeo, las carreras de caballo más o menos, aquí todo mira, nos arrimamos para la toda la tranquilidad toda la tranquilidad del día pero aquí estamos en la noche y pensamos vender en la noche también un mensajito para los paisanos que radican en la Unión Americana un saludo a todos los que nos apoyan allá Atlanta, Houston, Texas, Florida, Miami, no sé aquí estamos, pues, esperando la primera semana de Semana Santa bueno pues, muchas gracias por lo traemos helado de limón, galleta, chicle, fresa, mango, vainilla trae de todo, ¿verdad? pura variedad, amigo pura variedad, pura variedad pura variedad dale, amigo pues, gracias gracias, gracias ¿qué onda muchachos? ¿qué tal estuvo las carreras? los gallos ¿qué tal estuvo? estuvo bien perrón, carnal, no, pero saludos a toda la gente que se encuentra allá en la Unión Americana ánimo puro Chalmita de parte del Richa, ¿verdad? parte del Richa eso, puro dinastía puro Azteca Digital y puro dinastía Hernández eso, saludos a los muchachos para todos San Cristóbal para todos Chalmita para todos Chalmita ¿dónde andas solito? ¿dónde andas Chalmita al rato? venían a pasar todos mis quilos eso, saludos a mis chavos no lo hubiera usted, no lo sabía en caso jajajaja jajajaja ¿qué es el Richa? jajaja 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 buenas noches buenas noches buenas noches gracias buenas noches ¿cómo se lo está pasando jefe? ¿todo bien? somos de la Florida ¿todo bien? aquí está el amigo Bruno Martínez Miguel Martínez Cervantes somos de la Florida agradecidos estamos ¿qué tal? ¿cómo los atienden aquí en Chalmita? ¿cómo los atienden aquí en Chalmita? todo bien ¿como en casa verdad? todo bien la verdad sí son muy amables saludos jefe salud jefe gracias unas palabras para los paisanos que están allá en Estados Unidos estamos muy agradecidos con todos gracias 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 por la atención eso gracias mi buen Miguel Martínez de la Florida ¿cómo está mi buen amigo? ¿cómo está? buenas noches bien bien gracias a Dios bien ¿cómo se la está pasando en la feria? todo bien eso gracias si provechito provechito que amable gracias provecho provecho y salud buenas noches buenas noches buenas noches a los de la Florida ¿verdad? a los de la Florida a los de la Florida ah sí al amigo creo que sí lo conozco si me acuerdo una vez me dio un raite muy pronto el presidente de Cardenal yo creo no ¿cómo estás? bien 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 cansado bien cansado pero ya casi terminamos la chamba sí 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 aquí andamos provechito 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 gracias las tres las tres camada las tres las cuatro dos pasan dos nos Hola chicos ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en las carreras de caballo, en el jaripeo? No, no pudimos saber, no lo apostamos Dice, divirtieron ¿Ya listo para el baile? No, ya listo No, 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 no vayas No, no, no vayas Salud, salud 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 Gracias por ver el video Saludos para todos los de Atlanta, de Texas, Houston, Nueva York Buenas noches, saludos a todos los paisanos, amigos que están por allá de Atlanta, de California, de Texas Saludos para todos, bendiciones Gracias Buenas noches Buenas noches ¿Cómo se la están pasando? Bien ¿Qué tal las carreras? ¿Qué tal el jaripeo? Todo bueno ¿Todo bueno? Sí, sí, bueno Y a bailar ahorita va Ahorita le vamos a ir a sacar todo de la cancha Hasta que chile el grío Sale mi buen Provecho Gracias ¿En redes quieres dar a los malditos? No, no Unas palabras para los paisanos que están ahí en el gabacho ¿En el gabacho? Sí Que sigan trabajando Que sigan trabajando para que competen Sí, porque ahorita nosotros estamos en la fiesta Ahí es que trabajen Sale No, pues yo único que puedo decir que No, es que estamos bien contentos aquí con todos los amigos de varias comunidades Y me siento bien contento de estar conviviendo con todos mis amigos De varios lugares A ver amigos Las palabras Saludos a todos los ábalos A todos los que cooperan para que disfrutemos la fiesta Muchas gracias y provechito Gracias, gracias, gracias Buenas noches ¿Cómo se la están pasando? Bien ¿Ustedes son de aquí o vienen de visita de San Juan? A ver Unas palabras para los amigos de aquí de Chalmita Siempre estamos cada año aquí ¿Ah, sí? Ajá Vale Bueno A divertirse al ratito, ¿no? Sí, a su rato al baile Salvo a todos los de la Unión Americana Que hacen su fiesta A mi chingona Eso Vale Vale Gracias a ustedes por las palabras Hola, ¿cómo está? Bien, bien Aquí conviviendo con los García Y aquí pase a entrevistar el primero macizo de aquí de la familia Ah, ok Buenas noches jefe Buenas noches ¿Cuál es su nombre jefe? Quédselo Quédselo, gracias ¿Cuál es su nombre jefe? Gastón García Sussur Órale ¿Gusta mandar saludos para los amigos, familiares? ¿Gusta mandar saludos por si tiene hijos, familiares en Estados Unidos? Todo gusto Le mando saludar a mi hijo Fausto García Ángeles Marcía Ángeles Ok Fausto Marcía Ángeles Ok Estados Unidos Órale ¿Qué tal la fiesta, mi buen? ¿Qué tal la fiesta? Gracias a Dios Buena Buena Anoche Entier Ayer Hoy Eso ¿Si va a ir a bailar? Claro que sí Eso Más al ratito Eso jefe Dale pues ¿Cómo ve? Muy bien La fiesta de Charmita Como Charmita no hay dos ¿Cómo ve? Muy ¿Cómo ve este viejo? Muy bien jefe Muy bien Ya estoy viejo pero no me rajo Eso Eso es todo jefe Eso es todo Sí Pues muchas gracias por recibirnos de aquí en su casa Sí, muchas gracias Y si gusta un taquito Un refresco Un agua Un pulque Una cerveza Lo que usted guste Sí Sí, muchas gracias jefe Ahorita Ahorita que entrevistemos Ahorita nos echamos un pulquito Un agua A ver lo que haya Sí, lo que haya Órale Gracias jefe Gracias jefe Se lo ofrezco De buena voluntad De buen corazón Muchas gracias jefe Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches Adelante pase Árrale Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo se la están pasando? Todo bien ¿Todo bien? Qué bueno Qué bueno Provechito Provechito Gracias Si gustan mandar saludos A los Vecinos de aquí De Chalmita Que se encuentran En la Unión Americana Por lo que se perdieron Porque en la feria Ya hay horas Para de que un año Eso Que le echen ganas Para que esté El próximo año Aquí va Que le echen ganas Para que de que un año Tengan acá con los otros Eso Pues muchas gracias jefe Hola hijo Diego Te extrañamos mucho Échale ganas No pasa nada Aquí nos vemos en un año Adiós Diego te queremos Eso ¿De parte de quién? De tu tía Mica La chingona Eso ¿De dónde es usted? De San Juan Amajac Macoquera Y venimos a convivir Con los agolotitos ¿Cómo no acordarme De ustedes Si yo estuve grabando Ahí en su feria Eso Nomás mi voz Escuchaba Sí Dije En todo el video Saludos y saludos Y saludos Vale Que se la pasen bien Gracias Para que tenga mucho movimiento Y mucho trabajo Eso Gracias 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 Hola Muy buenas noches ¿Cómo están? Bien Creo que están tristes, ¿verdad? ¿Están felices por la fiesta o están tristes? No, estamos felices No sé, ¿de dónde nos visitan? Hola chica Buenas noches Buenas noches, ¿cuál es tu nombre chica? Marlene Marlene ¿Cómo te la has pasado en esta fiesta, en la feria de Chalmita? Bien ¿Muy bien? Sí ¿Qué tal te pareció las carreras de caballo, el jaripeo? ¿Todo bien? ¿Bonito? Sí, pero bonita la fiesta Sí ¿Y ya estás lista para bailar al ratito? Ya ¿Ya? ¿Se va a poner bueno, verdad? Sí Eso Bueno pues, un mensaje que quieras decirle a los amigos que son de aquí de Chalmita pero se encuentran en la Unión Americana y que ellos hacen lo posible para que estas fiestas se hagan año con año ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Martínez, Anocho, mi mamá, María, la niña, Ángeles Órale, ¿y de dónde es? De la Florida, díame De Florida Ah, de la Florida Órale, entonces vienen de la Florida Órale Ya ves, no me querían decir de dónde venían y ahora sí ya sé de dónde vienen Ale, que la pasen viernes Gracias Gracias Eso Eso Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está bueno. Felicidades. Pues muchas gracias por los saludos. Gracias, mi buen. Que la pase bien. Gracias. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal ha ido en las ventas, amigo? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso! Me gusta mandar saludos para los paisanos que son de Chalmita que se encuentran en la Unión Americana Un saludo a todos los paisanos que están allá aquí venimos a chambear un rato a Chalmita ¡Eso! Bueno, gracias y suerte ¡Gracias! ¿Cómo ven los niños? ¡Gracias! 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 Ahorita anda cansado porque ya se prendió el cerro en las carreras ¡Gracias! 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 Unas palabras para los de la casa, los de la fiesta que hoy se encuentra Sí, pues todo muy bonito y la gente muy amable aquí en Chalmitá, muchas gracias! ¡Gracias! gracias y provecho ¿Cómo se la están pasando? Bien, bien ¿Cuál es su nombre? Ana Ana, mucho gusto Ana ¿Algo que nos quieras platicar de la fiesta de Chalmita? Ah, no, pues muy bonita Muy bonita es la primera vez que vengo Pero sí, muy muy bonita Muy bonita el lugar La verdad es que sí, muy bonito Todo aquí La convivencia, todo La convivencia, la comida, todo Las atenciones Todo muy bien ¿Y el baile? El baile, pues ahorita vamos a ir a A bajar lo que uno comió A bajar lo que uno comió No, pues sí Que se la pasen bien Y bienvenida a Chalmita Gracias A ver, mi buen Saludos, amigos Azteca Digital, ¿verdad? Servidor Saludazos Aquí es su amigo Chaca El payaso de Rancho Barriga Hoy desde Chalmita, Hidalgo Eso Gracias, mi buen Y saludcita Saludcita, no Todo, todo, todo tranquilo Todo tranquilo Porque Porque si no Se descontrola uno Se descontrola, lo desconocemos Sale Gracias Hasta luego Hasta luego Hola, buenas tardes Me pueden servir Más mal Gracias 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 Gracias. 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 Buenas noches por there SpaceX. ¿Tienes su arroz? ¡Tienes su arroz! Avie a Ariel Lev 一 otra vez me pescó otra vez. Tia, ¿sus Savoy? El baile. ¿Qué me reconoció, por qué usted me dijo yaask herrosos? Es que quiere donJarnito Sea Arroz. Quiero la vez esto. ¿Qué tal estas y consomé? Muy bien, es caliente. ¿Ya comieron ustedes? Todavía no. Apenas venimos ahí arriba. Hasta que traba. Sí. No, no, no. Córtele, córtele y pónganse a comer. Sí, córtale y come. Sí. Córtale y come. Córtale y come. Córtale y come. Sí. ¿Qué quieres comer? Ahí está. Ya no lo ves que me pesca ahí. Esa es ella la que me pesca. Allá me pesca. Para que digan ese que iniciatan. No, 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 no. Desde fin de romea. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay. Ah, tampoco es el único lugar. Provecho, provecho. Ya, se pasa, ya. Ya le gustó estar aquí. Ya, ya, ya. Ya se acabó, eh, para que no digan que esto venga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ey! 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 ¡Oli! 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 ¡Saludos! ¡Saludos a mi tía, chichita, chichita! ¡Saludos! ¡Saludos de Turtepec para el mundo! ¡Ay, mucho que yo! ¡De Turtepec para el mundo! ¿Qué tal les pareció la feria de Chalica? ¡Muy agradable! ¿Ya habíamos venido? ¡Sí, ya habíamos venido! ¿La van a subir a Facebook? ¡A Youtube! ¡A Facebook! ¡Muy contentos! ¡La gente muy agradable! ¡Muy agradable! ¡Ya comimos muy rico! ¿Cuánto tiempo ya tienen viniendo a la feria? ¡Oh! Pues a la feria, pues no sé, hemos venido un par de veces, pero para acá, no sé, como unos 20 años para acá. ¿Cuánto tiempo ya están? ¡Muy lejos! ¡Muy pesado el camino, pero vale la pena! ¡Vale la pena! ¿Se subieron en la corrida de caballos? Llegamos un poco tarde por el camino, pero... sí llegamos a un par de... bueno, ya nos vimos la última corrida de caballos y las últimas dos montas de toros. A ver si es bueno, ¿verdad? ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy agradable! ¡Muy linda! ¡Vamos! ¡Muy bien! Más saludos, ábrele, a partir, que más saludos que hacen en de la arena de Mesutlán a los vecinos de Mesutlán a los vecinos de Mesutlán a los vecinos de Mesutlán ve desechapistas y algo ' lo mejor del mundo la verdad Barbacoa a lo mejor cerveza en la atención y todo muy bien polquete cerveza para andar como yo dígale pulque y Barbacoa lo mejor Barbacoa del mundo y el mejor pulque del mundo ¿desde dónde nos visita? de la ciudad de México super agradecidos por todos Sopitas de Ortega, pero es un conjunto de todas las partes de la familia. De parte de la familia. Son parte de la familia. Son parte de la familia, porque las familias son muy grandes desde aquí. Ánimo, que todavía falta el baile. Tierra y todavía falta el baile aquí está paseando. Ahorita los vemos ahí. Gracias. No hombre, ya se chivió, hasta Roja se puso. No, es que que no, que no, pero es algo de sota. Aquí el muchacho que hay de Akira. Él te puede dar unas buenas palabras. ¿De dónde nos visita? De San Andrés y la Flores del Hotel Pedalgo. Y Tamchampa Pedalgo también, presidente. Tamchampa. Sí, Tamchampa. ¿Y tú muchacho? Igual de San Andrés. Igual de San Andrés. Sí. Y así no tiene pena hablar con los muchachos de mí, pero no. No, no. No, no, no. No, no. Cuando yo les venía. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Estoy muy contento. Sí, tomátenlo más. Gracias por la atención. ¿Y cuál es mi culpa más que decía? No, él nunca le dijo a nadie. No, él nunca le dijo a nadie. Es vuestro rock. Es vuestro rock. Es vuestro rock. Porque todavía aquí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, sí, por qué no. Hermano, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Nos llegan a ver por este medio. Desde aquí, de la comunidad de Chermita. Un saludo para todos. En la Reunión americana, familiares, amigos y paisanos. Se la pasan bien. Bendiciones para todos. Gracias. Y hay cifre... Son cuatro de la uno y uno ahí... ¿Eh? Sí. Sayonara, ¿Vesensis? Un poco... Soy buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!